¿Dónde está Dallin? ¿Dónde está Dallin? No sé, no la he visto ¿Dónde andas? ¡Mami! ¡Ay, aquí está! ¡Aquí está, mamacito! ¡Hija! ¿Dónde estás? ¡Aquí! ¿Ya vieron a Dallin? ¡Ay, yo ando con todos sus muñecos! ¡Mila, yo la encontré, mira! ¡Ay, qué bonito! ¿Y te encuentras las escondidas? ¿Y te encuentras las escondidas con niños? ¡Mamá! ¡Mañana! ¡La cortina! ¡La cortina! ¡Helano! ¿Dónde estás? ¡Ven! ¡Vámonos a la calle! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos calle! ¡Adiós! ¡Vámonos a la calle, David! ¡Dame un bechito, mi amor! ¡Ay, qué bonito! ¡Vámonos a la calle! ¡Vámonos a la calle! ¡Adiós! ¡Allí! ¡Dame un becho! ¡No! ¡Dame un becho! ¡Dame un becho! ¡Vámonos a la calle! ¡Abre la puerta! ¡Abre! ¡Vámonos! ¡Vámonos a la calle! ¡Abre! ¡Vámonos! ¡Vámonos!